Septiembre es el mes patrio en México y como cada año, los mexicanos lo festejamos a lo grande en orgullo a quienes nos dieron la independencia. Y tal parece que el espíritu mexicano no se queda solo en el territorio, pues también se ha visto reflejado en zonas emblemáticas de algunos países que se pintaron con el tricolor de nuestra bandera, como son la Torre Eiffel en París, Francia, el Rascacielos Burk Khalifa ubicado en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, las Cataratas del Niágara en Ontario, Canadá y en el Empire State de Nueva York en Estados Unidos. Los invitamos a seguir informados en nuestras redes sociales y a través de digitalnewsqr.com.